Agosto es un mes muy especial para ALSEC, Asociación de Lucha contra el Cáncer. No solo van a cumplir 53 años, sino que tienen un programa de actividades de prevención del cáncer. En el mes de agosto, exactamente el 23 de agosto, conmemoramos un cumpleaños más. En este año el 54. Lo vamos a festejar trabajando, como siempre, armando una carpa, dando información. Más adelante vamos a informar en cuál de las plazas céntricas, para que la gente esté al tanto de todo el trabajo que hacemos, y sobre todo hablarle de la prevención, que es lo importante. Hablemos en este programa de la prevención. ¿Qué hacen en ALSEC? El ALSEC tiene policonsultorios donde médicos de distintas especialidades tratan de concientizar, atender y prevenir esta enfermedad, que hoy por hoy ha atendido a tiempo, con el tratamiento correcto, se cura. ¿Qué tipo de estudios realizan aquí, Zully? Nosotros tenemos, contamos con especialistas ginecológicos, oncológicos o urólogos, tenemos un mamógrafo, ecografía, hacemos tipos de análisis de sangre y patólogos. ¿Quiénes son los destinatarios de los servicios de ALSEC? Todos en general, cualquier persona, todos tenemos, yo diría, la obligación de hacernos un estudio anual. Eso habla de la responsabilidad que tenemos de estar bien. Acá se atiende a todo el mundo. ¿Quién tenga obra social, quién no tenga obra social? En especial a las personas que no tienen obra social. Contamos con el plan SUMAR, que nos permite atender a estas personas que no cuentan con ninguna obra social. Luego, también tenemos convenio con el IOSCOR y próximamente con todas las obras sociales. Seguramente hay que venir, hay que acercarse, hay que sacar un turno para una mejor atención. Sí, porque contamos, no son tanto los profesionales, o sea, necesitaríamos más. Pero por eso debemos tener un turno para no hacerles esperar a las personas más tiempo de lo necesario. ¿Cómo se mantiene ALSEC? ALSEC tiene un pequeño grupo de socios que mensualmente nos colabora con una cuota solidaria con la ayuda del gobierno de la provincia, por medio de la lotería o del gobernador, la municipalidad y, bueno, todos aquellos que en algún momento pedimos donaciones. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Nosotros los esperamos a todos. ALSEC no está para la persona que tiene cáncer. ALSEC está para la prevención. O sea, hacerse los análisis, que ojalá que esta enfermedad no aparezca. Pero en caso de que sea así, pues acá estamos para atenderlos. En pleno corazón del barrio Yapeyú. En pleno corazón. Gobernador Martínez, Quina México. Gracias por recibirnos y feliz cumpleaños. A ustedes por estar con nosotros siempre. Gracias.